Ahora, bueno, hay otra cosa que quiero mencionar también, señor Abridi. Justamente gracias a nuestro intendente municipal, el señor Fidel León, quien autorizó y quien dio también el ok para que pudiera habilitarse esta gallinería, que nosotros habíamos luchado fuertemente para que no se pudiera habilitar y gracias a él está habilitado. Y ahora estamos comiendo moscas gracias a él. Y me estuvo mencionando, estuvo mencionándole a Silvia Pintos, yo soy una persona humilde. Gracias, digo a mis padres, porque soy una persona humilde de corazón y no pienso darle de comer a mi gente moscas ni otras cosas indebidas. Es una cosa que a él no le interesa. Gracias al intendente no le interesa, ni siquiera se ocupó en venir a fijarse si cómo está, si está bien o no, si nosotros estamos comiendo bien o no. Y cómo contamina los aguas, ¿no? Está contaminado completamente el arroyo tonono y que siempre nosotros protegimos, está desastre. El señor ese de la gallinería, yo no sé en dónde se metió, quién ahora está a cargo de esto, si se limpia, no se limpia, si tiene... ¿Y la ciudad viene acá a controlar? Jamás nosotros supimos, jamás, jamás supimos. Solamente todo a escondida se hace las cosas. Y es una injusticia que quiero también aclarar, justamente cuando me nombró a mí que yo soy Silvia Pinto. Soy Silvia Pinto, pero así también soy una persona recta y una persona que lucha por su comunidad, no como el que le deja abandonado. Eso también quería manifestar, Brito. ¡Gracias! ¡Gracias!